El Colegio Juanse González de Abasolo se complace en presentar a ustedes un homenaje a nuestros papás por su difícil pero lo hable labor como formadores y guías de nuestros alumnos. Que como deseaba nuestro padre Silviano Carrillo, fundador de nuestra congregación y colegios, sean la honra de la patria y la alegría de la Iglesia. Este festival que cariñosamente hemos preparado para ustedes es un recorrido por las distintas épocas históricas y diferentes regiones de nuestra patria con la intención de reconocer y valorar nuestras costumbres y tradiciones para así tener una identidad cultural mexicana. Sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos con la batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!